Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiPiloteca y hoy vamos a enterrar a los vampiros. Va a ser la última partida en este canal que jugamos con el mazo vampiros al menos tal y como lo conocemos hasta ahora. Vamos a poner un poquito de musiquilla de fondo que sé que os gusta. Bueno, no todo el mundo la verdad. He estado mirando un poco la música de fondo que podríamos poner y eso. Más machacona, menos machacona, pero al final yo creo que la más espiritualidad positivo al canal es esta de aquí. ¿Y qué es lo que pasa con los vampiros? A ver, los vampiros llevan con nosotros desde Ixalan, que es cuando salieron la mayoría de ellos. Esta mano es un múligan, no tenemos mano negro y toda la mano es negra. Salieron en Ixalan, pero no fueron competitivos hasta casi su final, hasta M20, hasta julio. O sea, salieron en... ¿cuándo fue? En septiembre, octubre de 2017, pero no han sido competitivos hasta julio de 2019. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es este señor de aquí, caballero de la Legión de Ébano y otra carta que no tengo ahora mismo en la mano. Con esta mano me voy a quitar el coste 5, ¿eh? Y otra carta que no tengo en la mano, pero que tenía antes, que es el Planeswalker Sorin, ¿no? El Planeswalker Sorin de coste 3. Esas dos cartas han provocado que los vampiros hayan explotado. Y es cierto que en este canal hemos jugado muchas, muchas, muchas veces los vampiros, pero hasta este momento no se han considerado competitivos. Y bueno, a día de hoy, no solo es que sean competitivos, es que es prácticamente la mejor baraja del formato, ¿no? De hecho, mira, un Mirror. El oponente... Bueno, lo más probable es que sea un Mirror. No sea divino, pero es muy probable que sea un Mirror. Duda razonable, ¿eh? Esta jugada. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo de esta manera. Porque hemos salido nosotros y tenemos esta posición ventajosa a nuestro favor. Pero estaba dudando si atacar el no va a bloquear, supongo, y jugar el Caballero de la Legión de Ébano este turno. Y el siguiente turno poder doparlo, pero tampoco quiero doparlo el siguiente turno. No quiero gastar 3 de mana en mi tercer turno para doparlo. Quiero gastar el mana en el 3 de la Legión. O sea, es decir, creo que la jugada óptima es la que hemos hecho. Se come el Remover, el Dopador. Era algo... Algo era... Nos hemos robado demasiadas tierras, ¿eh? Esto pinta bastante mal. De todas formas, este vídeo... Esta serie de vídeos que he hecho últimamente, ¿no? De repaso de cómo queda el estándar después de la rotación. No es para ganar o para perder o para hacer el mazo competitivo, no competitivo, no. Es para despedirnos de él. Una última partida. Luego, al final del vídeo, vamos a analizar qué cartas rotan fuera de estándar. Y el mazo ya no será jugable en estándar al año que viene debido a ello. Y, ojo, seguirá siendo jugable en Historic. Pero rotan muchísimos vampiros. Como digo, la clave de los vampiros es Ixalan. Y al irse Ixalan del formato, lo perdemos casi todo. Miren, o sea, hemos robado otro de estos. Pero no es que sea mucha cosa a estas alturas, ¿no? Hemos robado demasiadas tierras y esta partida la vamos a palmar. El mirror es lo que ocurre siempre. Es lo que ocurre siempre en todos los mirrors. Dependen siempre mucho de la suerte. Obviamente, en igualdad de condiciones más o menos, pues va a ganar el jugador que juegue mejor. Pero no hemos tenido mucha suerte con los robos. Quizás demasiadas tierras. Bueno, él también ha robado tierras. Lo que pasa es que ha robado Removile. Y nosotros no. Y como hemos salido nosotros, hemos robado una carta menos, se ha notado bastante. Uy, este robo es interesante. Vamos a palmar. Ojo. Tiene ahora mismo las de ganar, ¿eh? Tiene casi toda la ventaja. No vamos a atacar, no podemos, vamos. O sea, no debería. Pero yo no puedo bloquear a ninguno de estos dos con el 4-4 porque dopa al caballero de la legión que sea. Y bueno, yo qué sé. A lo mejor con un poquito de suerte y el segundo campeón del crepúsculo podemos llegar a hacer algo. Si lo dopa, esto sube a 5-6. Podemos hacer doble block y perder a las dos criaturas. 2 por 1. También podemos no bloquear y jugar el segundo campeón del crepúsculo. No es una decisión fácil, ¿eh? En absoluto. Es un ataque que nos tenemos que comer. Nos vamos a comer aquí 7. Van a crecer los dos caballeros de la legión de Ébano. Se nos van de la mano. O sea, es decir, ya no podemos alcanzar con el juramento de que haya matarlos. Así que esta partida seguramente esté perdida. Pero digo, ha robado 2-800 a mi criaturas. Clave para matarnos justo a las dos criaturas que podríamos haber hecho crecer. Pero nada más, ya digo que el objetivo de este vídeo era algo más allá que esto, ¿no? O sea, este robo no está mal del todo. Podemos sacrificar al experiente a vuestra celeste y matar a uno de los caballeros de la legión de Ébano. Es lo que voy a hacer. Vamos a jugar el juramento de Kaya. Para matar el dinero de la legión, ganamos 3 viditas. Vamos a jugar el Sorin. Ojo, otra opción es poner un contador más 1-1 sobre el campeón del crepúsculo y atacar. O jugar el segundo campeón del crepúsculo. Gracias a la habilidad del Sorin del menos 3. Y darlo por muerto. Vamos a hacer eso. Venga, vamos a jugar ahora un poquitito, pero es que es lo que hay. Probamos 3 cartas. Pero ahora va a estar en la circunstancia de, ¿qué hago? ¿Ataco al Sorin con mis dos caballeros de la legión de Ébano? ¿O no ataco al Sorin? Si ataca con los dos, los voy a dejar pasar. Pero yo pego de 10, al menos. Y le quedan, ojo, le quedan 13 vidas. Es más, si ataco ahora, le quedarán... 11. Vamos a por ello. Ah, bueno, si roba tierra, ataca con todo y me mata igualmente. Ah, claro, porque tiene los dos caballeros... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tengo que hacer un bloqueo a cada uno. Sí. Quizás no tendré que haber atacado con la esperanza de vuestro celeste. Se me ha ido un poco la olla. Solamente he pensado en ganar. Y no he pensado en que a lo mejor me ganaba él a mí debido a este tonto ataque suelto que he hecho. Perdemos los dos 4-4. No tenemos ningún bloqueo bueno, de hecho. Ojo, espérate un segundo. Que al haber subido a 9 por haber atacado al planeswalker, hacemos un 3 de vida de 2. Le quedan 9 vidas a él. Y él nos puede pegar con que bloqueemos a uno, creo que es suficiente. Si bloqueamos así, puedo dopar dos veces al otro, pegar de 8 y no nos mata. Y nosotros metemos de 4 y 2, 6 y 2, 8. También podemos salvar el Sorin. Vamos a salvar el Sorin, a ver qué pasa. Vamos a ver cómo dopa él a sus bichos, ¿vale? ¿Correcto? ¿Vale? No salimos tan mal parados de esta jugada. He intentado ser más listo que nosotros. Pero creo que no le ha salido bien del todo la jugada, ¿no? Ahora, tenemos bastantes jugadas que hacer, ¿vale? Me explico. Le vamos a poner un contador más 1, más 1. Ah, bueno, espérate. Que hacemos 3 daños. 5 y 3, 8 y 2, 10. Sacrificando un vampiro. Ataco de 8. Uh, pues pensaba que hayamos perdido. Hemos tenido suerte. Sacrificamos el vampiro que más os guste, este. ¡Wow! Vale, demostración de que los vampiros son una gran baraja. Y una partida que pensaba que habíamos palmado desde hace ya un rato. Hemos hecho aquí... Bueno, no es que hemos hecho ningún top deck. O sea, sencillamente es lo que es el mazo. ¡Wow! Ha estado muy bien. Uy, encima un montón de premios. ¿Esto qué es? Sabéis que si abro el sobro nos van a dar 20 gemas, ¿verdad? Porque tengo ya 4 por de M20. Creo que me falta una mítica o dos. No ha sido la suerte de sacar una mítica, así que nada. Faltan un par de míticas nada más, así que no ha habido esa suerte. Vale, vamos a hacer un ojillo al mazo. ¿Qué pasa con los vampiros? ¿Qué cartas pierden? Pues ya digo que la idea de este vídeo era ver qué cartas pierde. Echar una partidita simplemente de despedida. Y, por cierto, llevo una racha espectacular en esta serie de vídeos de post-rotation, ¿no? O sea, creo que he ganado todas en ranked, además. Y sin fijarme casi ni en la partida. Ha sido suerte, perdón. Vale, vamos a ver qué perdemos. Aspirante oeste celeste, rivales de Ixalan, se va. Desembarco de la legión, Ixalan, se va. Caballero de la legión de Ébano, una carta que ha salido recientemente en M20 y se queda. Muy buena noticia. Conquistador de despiadado, se va. Vanguardia de Adanto, se va. Teniente de la legión, una de las piezas clave del mazo que era el dopador, se va. Pero se nos queda el Solink, acaba de salir en M20. Y ya digo, estas son las dos cartas que han hecho que el mazo explote y fijaos lo que ha hecho el Solink. Este Solink ha ganado la partida. O sea, nos ha permitido jugar gratis un 4-4 que nos ha robado tres cartas. Una burrada esa jugada. Y luego, además, nos ha permitido hacer tres puntos de daño extra y ganar la partida gracias a ello. Así que muy a tener en cuenta el tema del Solink, ¿vale? Ha sido el con el que vamos a ganar la partida. Juramento de Calla se queda. Es un excelente removal para esta baraja. Buscador de santuarios. Esta es una de mis cartas favoritas de vampiros. Porque si tienes una horda de vampiros en juego y atacas con todos, la buscadora de santuarios consumirá la vida, mata. Y perdemos el campeón del crepúsculo, que era el motor de ventaja de cartas. Es más, puestos ya a llorar. Es que perdemos hasta la capilla aislada, que es de Dominaria, y también se va. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero de todo, antes de nada, es mirar un momento que perdemos esa tierra. Pero solo en M20 ya recuperamos esta, ¿vale? Entra girada, pero bueno, al menos da maná de los dos colores y te deja adivinar uno. Aunque quizás en lugar de esta, también puedes meter la que es común de M20. ¿Dónde la tenemos? Común de M20, que cuando entra en juego ganas una vida. ¿Vale? Seguramente en la próxima colección... O sea, a ver, este vídeo lo estoy haciendo antes de que salga el trono del Drain. Y no sabemos qué nos va a traer la nueva colección, ¿vale? A lo mejor trae tierras buenísimas y todo esto lo estoy hablando en balde. O a lo mejor sacan un montón de vampiros en el trono del Drain. Pero a día de hoy, ¿cómo se queda la baraja? La baraja se queda así, básicamente, ¿no? Ahora os diré por qué he metido esta tierra tan mala de ganar vidas. Y es porque tiene una cierta sinergia con el mazo que os voy a proponer. Por cierto, yo esto lleva un montón de tierras, ¿no? 14, 18, 22, 26... Aquí hay que quitar 4 tierras, venga, va. Así está, 22 tierras, ¿no? ¿Qué es lo que os iba a comentar? Por lo que os iba a comentar es muy sencillo. Reinicio y me quedo con las 4 colecciones que se quedan en estándar. Voy a poner la palabra vampiro en el buscador. Y estos son los vampiros que tenemos. Fijaos una pequeña cosa. Hay tantos vampiros azul-negro que dan ganas de jugar vampiros con azul en lugar de con blanco. O sea, si os dais cuenta, la vampiros es orzo. Aunque la mayoría de los vampiros y las principales cartas de vampiros son negras, vampiros es una baraja a día de hoy que es orzo por los vampiros que perdemos blancos, ¿vale? Pero nos quedan dos vampiros que son azules. Es un poco mediocre, es casi jugable, pero es mediocre y esto es injugable, ¿vale? O sea, esta carta, por mucho que lo intentéis, nunca jamás vais a poder hacer nada con ella realmente, ¿vale? Pero bueno, hay dos vampiros azul-negro y hay dos vampiros blanco-negro. Sin duda, los dos vampiros blanco-negro son mucho mejores y de hecho os voy a meter ya, ¿vale? El Cerrante Cruel es una carta jugable y la Pontificia Despiadada es una carta jugable. Son cartas que se han jugado residualmente en estándar, sobre todo en barajas de tipo aristócrats, ¿vale? O sea, de criaturitas pequeñas y con rojo, mardu, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tenemos esta carta, la vampira de luna funesta, que sé que a muchos os encanta y yo os he dicho siempre, ah, esta criatura es muy mediocre y no pasa el corte de estándar, joder, pero es que no hay otra, o sea, no hay más vampiros. Así que meto las cuatro copias de vampira de luna funesta. Y nos quedamos con ocho criaturas de coste uno nada más, me gustaría que fuesen doce, pero es que no hay de dónde rascar, no hay criaturas de coste uno. De coste dos, tenemos ya ocho en el mazo, pero yo metería una más, o sea, metería al menos el ladrón de sangre. Aquí estoy dudando si entre el hijo de la noche o el ladrón de sangre. Voy a meter el ladrón de sangre por un motivo, es que el hijo de la noche, el objetivo es atacar. Y hay muchas criaturas que pegan uno, o sea, tipo el fordianowar o cosas por el estilo. Y este bicho es que se estampa contra ellas, incluso una mono roja te la mata tan fácilmente. En cambio ya este aguanta dos, es cierto que solo tiene un club vital cuando ataca, pero aguanta dos. Y en un metajuego como estándar actual creo que eso ayuda bastante a que sea jugable esta carta. Bueno, jugable no es, ¿vale? Es que es el que hay. Salvo que ahora en el trono del rey nos sorprendan, es el vampiro que tenemos de coste dos así para rellenar, así que meto este. Y luego hay una vampira muy guapa, muy guapato guapa, que es la acróbata sedienta de sangre. Que es buena, no es mala carta, de hecho está casi 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 ahí en el punto de ser jugable, ¿vale? Y dices, mira, pues llevo ya 53 cartas, algo hemos rellenado del mazo, algo hemos conseguido meter aquí. ¿Qué más podríamos meter? Algo más de removal, ¿vale? Llevamos tres juramentos de calla. Yo creo que lo suyo sería meter algún removal. Podrías meter incluso hasta coacciones. ¿Qué os parece si metemos en el mazo tres coacciones? ¿Vale? Por rellenar. Se podría meter algún removal, algún anticriaturas o algo, hay opciones mortificar o algo por el estilo. Pero una carta como coacción en el metafogo actual que está lleno de scapeshift, aunque scapeshift también rota, vale, se va. Pero bueno, es buena contra muchos mazos la coacción. Por ejemplo, yo os propongo esa coacción y hay una cosa que estaréis pensando alguno por ahí. Espérate, esos son los vampiros que hay. Yo dije, cuando me puse a repasar este mazo, diciendo, bueno, esto es lo que hay, pues no hay más opciones. Y dije, un momento, si aquí en el canal hace un tiempo alguien en el mazo del suscriptor me mandó un mazo que llevaba un vampiro que daba más uno, más uno a todos los vampiros, y no era el de coste dos, era otro de coste cuatro. Y dije, espérate, a ver si es que no la tengo, sin obtener. Pincho en sin obtener y salen más vampiros que no tengo. ¿Por qué? Porque estos vampiros son muy malos. Son inferiores a las réplicas que ya existen en estándar, ¿vale? Entonces no se juegan ni son competitivos. Porque, como digo, son peores que cualquier carta que ya esté en estándar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con la rotación muchos vampiros se van. Estas cartas solamente salen en los mazos de los planeswalker decks, ¿vale? Estos planeswalker decks los podéis comprar en tiendas, son cartas físicas reales, pero vienen con un código que puedes canjear en Magic Arena y te dan el mazo también para Magic Arena. Y está este, el señor Sangriento Sediento. Cuesta cuatro, es un 3-3 y da más uno, más uno a todos los vampiros. Lo vamos a meter para suplir esos vampiros de coste cuatro y cinco que hemos perdido con la rotación y el que da más uno, más uno. Así, digamos, un poco justificamos la habilidad del Soling de poder jugar un vampiro desde la mano, ¿no? Jugaríamos este dándole más uno, más uno a todos los vampiros. Y además es un 3-3. Ya digo, es mucho peor que el 2-2x2, pero es lo que hay. Es lo que hay. Seguramente, tras la rotación, este mazo no sea jugable, ¿vale? O sea, vuelve a ser un mazo tier 3, como era antes, vampiros. O sea, hasta la salida de M20, vampiros, aquí lo hemos jugado mucho. Y cuando salió M20 y salió el Caballero de la Legión de Ébano y salió el Soling, el señor Sangriento Altivo, este mazo pasó de ser un tier 3 a ser un tier 1. Dos cartas brutales que le dan una vuelta completa al mazo, ¿no? Había muchos vampiros y había mucha calidad ya en estándar de vampiros, ¿vale? Solamente le faltaba esa chispita, ese cambio. Y esas dos cartas suposieron el cambio que lo llevaron de tier 3 a tier 1. De chiste, de MEDEC, mazo tribal casual, a mazo competitivo. Sin embargo, este mazo vuelve a ser un tier 3. Vuelve a ser un mazo que no es jugable. Salvo que en el trono del rey nos den una sorpresa y saquen vampiros. Pero no creo que sea algo que vaya a ocurrir. Así que eso es lo que ocurre. No gastéis los comodines en vampiros porque probablemente os estrelléis con ellos. Espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!